Ahí viene One Piece, puesto número uno, Dios del Sol, Nika, Joy Boy, chiste de Zoro perdido, chiste de Sanji siendo pervertido, chiste de Nami siendo fan del dinero, chiste de Luffy comiendo comida, chiste de Usopp siendo un cobarde, chiste de Chopper, Chopper tiene chiste siquiera, chiste de Robin haciendo humor negro, esos si son graciosos. Vamos a un reino, nos pegamos con el rey que es un dictador, hacemos una revolución que el reino lleva pidiendo décadas en tres días, tenemos tremendo banquete y nos vamos a la siguiente, repitiendo en bucle lo mismo, que si, que si, que si, no muere nadie, Gomu Gomu no mi, Ice Time Capsule. Hoy me levanté más fuerte que Kaido, pero más débil que Robluji. Hoy me levanté más fuerte que Kaido, que si, 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 que si